José, jugador del Xperides, ¿qué impresión te ha causado el partido? ¿Cómo has visto el partido? Ellos han tenido control del juego y nosotros hemos intentado salir a contra, no hemos tenido el balón y han tenido ocasiones, a balón parado nos han creado mucho peligro. Nosotros, las que hemos tenido, la primera parte para mí fuimos mejores que ellos y la segunda sí, ellos atacaron más, nos cogieron más a la contra. ¿Cómo te has visto tú en el campo? Muy bien, me viví cogiendo balones ahí en el medio, jugando, dando pases a los delanteros. El gol fue, me dieron un paso al hueco y salí del centro del campo y el árbitro dijo que no era fuera de juego, todo el mundo se quedó parado porque parecía que era fuera de juego y para mí no lo era porque salí desde atrás y me quedé solo contra el portero. ¿Saliste de más atrás como para saber que la jugada era legal? Salí desde más atrás, rompiendo ahí desde el medio del campo. Llegué contra el portero y definí a un lado. Suerte. Gracias. 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 Gracias.